...solicita médicos cirujanos, trabajador social, profesor en educación básica, enfermería, goles de crédito, sexo indistinto, con solo preparatoria, de una edad de 18... ...ejecutivo de atención a clientes, sexo indistinto, con preparatoria... Sí, efectivamente han asistido 41 empresas de aquí de la ciudad capital, en sus diversos giros, ofertando 405 vacantes para los asistentes que están presentes en este momento. ¿Qué tipo de empleo son? Bueno, son diversos, vemos farmacéuticos, de seguridad, vemos de bancos, de diversos giros, incluyendo la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, incluyendo el Ayuntamiento de Chilpancingo... ...o sea, todo en conjunto, nos arroja 405 vacantes que pudieran cubrirse a través de esta feria. ...encuentador, 7 elécono, sexo indistinto, con solo preparatoria... ...encuentro, 7 elécono, sexo indistinto, con solo preparatoria... en las diferentes regiones del estado de Guerrero y por lo consiguiente invitamos a la población cuando salgan a la publicidad y a los medios de información para que acudan, eso es un vínculo que tenemos en el servicio del empleo, es un vínculo entre los buscadores del empleo y las empresas para que se acerquen, yo creo que esta herramienta que tiene el servicio del empleo sirve mucho para los buscadores de empleo para que puedan acudir con nosotros en estas ferias para que puedan acercarse a la empresa que necesitan una vacana.